Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar la memoria caché en OnePlus Nord CE. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo y luego mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ahora ponemos la versión inglesa del modo recovery y entonces pulsamos English, la última opción. Y aquí elegimos la primera opción, Wipe Data & Cache. Y ahora pulsamos la segunda, Wipe Cache. Confirmamos, pulsamos la primera opción, Yes. Y ahora elegimos la primera opción de aquí, Reboot. Y esperamos. Y cuando el teléfono se reinicie, la memoria caché estará limpia. Muchísimas gracias por ver el vídeo, teníme en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.